Procedo a declarar abierta la segunda sesión plenaria del 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Continuamos nuestros trabajos con la presentación del informe anual del Consejo Permanente, documento AG, diagonal DOC, punto 5726, diagonal 21 y adenda. Ofrezco la palabra al presidente del Consejo Permanente, embajador José Fiallo, representante permanente de la República Dominicana ante la OEA, quien nos presentará el informe de actividades del Consejo Permanente a partir del 50º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Embajador Fiallo, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores jefes de delegación, señoras y señores representantes de los Estados miembros, señor secretario general, señor secretario general adjunto, observadores permanentes, representantes de los organismos internacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales, invitadas e invitados especiales. Señoras y señores, en mi condición de presidente del Consejo Permanente, tengo el honor de presentar ante esta sesión plenaria del 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, el informe anual del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. El informe al que hago referencia ha sido publicado como documento AG barra DOC 5726 barra 21 y cinco adendas, en las cuales se describen las actividades desarrolladas por el Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios en cumplimiento de las responsabilidades estatutarias y reglamentarias y de los mandatos de la Asamblea General, así como los proyectos de declaración y resoluciones considerados y elevados a este plenario y las observaciones de los Estados miembros a los informes de los órganos del sistema interamericano presentados de acuerdo con el artículo 91 de la Carta. Señor presidente, como señalé hace unas pocas semanas al asumir la presidencia del Consejo Permanente, las Américas y el mundo entero se han visto en la obligación de reinventarse y adaptarse a las nuevas exigencias impuestas por el COVID-19. Siendo resilientes ante esta crisis, el Consejo Permanente mantuvo sin dilación la continuidad de sus trabajos sin afectar la sustancia y calidad de sus decisiones y acuerdos. Muestra de ello es que, pese a los limitados recursos con que se cuenta, el Consejo Permanente celebró en el periodo que se informa 43 reuniones virtuales, de las cuales 25 fueron ordinarias, 17 extraordinarias y una protocolar para recibir en la sede de la organización a su excelencia, Pedro Castillo, presidente de la República del Perú. Como se desprende del mismo informe, el Consejo Permanente continuó priorizando los temas vinculados a los cuatro pilares de la organización y, sin duda, a la situación del COVID-19 y la distribución equitativa de vacunas. Ejemplo de lo anterior es la aprobación unánime de la resolución 1165 del 7 de febrero de 2021 y el altísimo nivel de participación en la sesión extraordinaria del 30 de septiembre pasado en que se analizó el impacto de la pandemia en nuestro hemisferio, contándose con las intervenciones de la primera ministra de Barbados, su excelencia Mia Motley, el presidente de Colombia, su excelencia Iván Duque, y el presidente de Guatemala, su excelencia Alejandro Yamatey, entre otras altas autoridades de los Estados miembros y de las organizaciones mundial y panamericanas de la salud. Específicamente, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los mandatos encomendados por la Asamblea General, me permito destacar, entre otras, las convocatorias a las sesiones extraordinarias para recibir a los candidatos a cubrir las vacantes producidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como para conmemorar el 20 aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, además de la sesión extraordinaria dedicada a los observadores permanentes. Señor presidente, con base en lo dispuesto en la Resolución 2951 de la Asamblea General, cumplo con informar a este plenario que, en base al informe del grupo de trabajo encargado de la actualización de las normas de procedimiento del Consejo Permanente y de sus órganos subsidiarios, presidido por el representante permanente del Ecuador ante la OEA, el embajador Carlos Hatiba, el Consejo Permanente aprobó las recomendaciones propuestas por dicho grupo en la forma de modificaciones al texto del reglamento, introduciéndose por primera vez lenguaje inclusivo en sus disposiciones. Hoy más que nunca, estoy convencido de la trascendencia del Consejo Permanente de la OEA como un espacio de encuentro, donde surgen oportunidades de cambio para innovar juntos y ser más eficientes en nuestra capacidad de respuesta frente a los desafíos de la región. No quiero concluir sin destacar y agradecer a la embajadora Audrey Marks, representante permanente de Jamaica, a la embajadora María del Carmen Roquebert, representante permanente de Panamá, al embajador Sir Ronald Sander, representante permanente de Antigua y Barbuda, al embajador Washington Abdala, representante permanente del Uruguay, y al embajador Harold Forsyth, representante permanente del Perú, por la diligente conducción de cada uno de ellos al frente de los trabajos de este Consejo. Al presentar el informe, es imposible no detenerme para recordar a nuestra querida y apreciada colega, la embajadora Elisa Ruiz Díaz, representante permanente del Paraguay, quien falleció inesperadamente mientras ejercía la presidencia del Consejo. Elisa fue una gran mujer para quien las causas hemisféricas y la Organización de Estados Americanos se habían convertido en uno de los propósitos de su vida. Por esta razón, en homenaje a la ilustre diplomática paraguaya y sus importantes contribuciones, el Consejo Permanente designó con su nombre la sala del escritorio del secretario general, ubicada en el edificio principal de la sede de esta organización. Agradezco la dedicación y compromiso del personal de la Secretaría General y sus otros órganos, organismos y entidades, el valor de las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales, así como la solidaridad de los observadores permanentes. Hago extensivo este agradecimiento al secretario general adjunto y al equipo de la Secretaría del Consejo Permanente. Concluyo mi intervención agradeciendo de manera especial a usted, señor Presidente, y a las delegaciones por la distinción que me han concedido de ejercer la presidencia de la Comisión General de esta Asamblea General. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, embajador Feayo, por la presentación de este informe, el cual contiene, entre otros, los proyectos de resolución acordados por el Consejo Permanente y transmitidos para la consideración de la Asamblea General. Habiendo dicho esto, la Presidencia sugiere tomar nota del informe anual del Consejo Permanente y proceder con la aprobación de los proyectos de resolución que ya gozan de consenso incluidos en el documento AG diagonal DOC punto 5726 diagonal 21 adenda 2, a saber, proyecto de resolución, papel prioritario de la Organización de los Estados Americanos en el desarrollo de las telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación a través de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Proyecto de resolución, iniciativas para la expansión de las telecomunicaciones TIC en áreas rurales y en áreas desatendidas o insuficientemente atendidas. Proyecto de resolución, aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el proceso de cumbres de las Américas. Proyecto de resolución, apoyo y seguimiento del proceso de cumbres de las Américas. Proyecto de resolución, impulsando iniciativas hemisféricas en materia de desarrollo integral, promoción de la resiliencia. Proyecto de resolución, coordinación del voluntariado en el hemisferio para la respuesta a los desastres y la lucha contra el hambre y la pobreza, iniciativa Cascos Blancos. Proyecto de resolución, carta empresarial interamericana. Proyecto de resolución, promoción de la seguridad hemisférica, un enfoque multidimensional. Proyecto de resolución, derecho internacional. Proyecto de resolución, fortalecimiento de la democracia y proyecto de resolución, programa presupuesto de la organización para 2022. De no haber objeción, damos de no haber objeción, damos por aprobados los mencionados proyectos de resolución. Quedan aprobados. La delegación de Colombia pide la palabra. Adelante. La delegación de Colombia se permite leer la declaración sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Los ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Estados Unidos, con ocasión del 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, declara. Reafirman su compromiso con los principios consagrados tanto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos como en la Carta Democrática Interamericana relativos al fortalecimiento relativos al fortalecimiento de las instituciones democráticas en los Estados miembros. Reafirman también el derecho a la democracia de los pueblos de las Américas y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla tal y como lo establece el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana. Recuerdan que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Reiteran su compromiso con las resoluciones de la Asamblea General 2963-2944 y las resoluciones 1164-1156-1143-1117-1078 del Consejo Permanente. Recuerdan que mediante resoluciones 1117 de fecha 10 de enero de 2019 y 1164 de fecha 9 de diciembre de 2020 se resolvió no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas celebradas en Venezuela el 20 de mayo de 2018 y 6 de diciembre de 2020 respectivamente, dado que no fueron libres, justas, transparentes ni contaron con la observación internacional creíble. expresan su profunda preocupación por la continua alteración del orden democrático y el deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad en la República Bolivariana de Venezuela agravados por la pandemia del COVID-19. reafirman la importancia de la inmediata y plena implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. toman nota del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, el mismo que basándose en documentación detallada encontró motivos razonables para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad. toman nota de la decisión anunciada por el fiscal de la Corte Penal Internacional el 3 de noviembre pasado de dar por terminada la fase de examen preliminar de la situación en Venezuela y proceder a abrir la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela a partir del año 2017 de conformidad con el Estatuto de Roma. Exigen la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el cese de las persecuciones, el respeto a la independencia de los partidos, la libertad de expresión y de prensa y el restablecimiento del pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Reiteran su preocupación por la grave emergencia humanitaria y la consecuente crisis de migrantes y refugiados que se ha convertido en el mayor éxodo de la historia de América Latina. Toman nota de las negociaciones facilitadas por el Reino de Noruega que tienen lugar en la Ciudad de México e instan al régimen de Maduro a retornar a la mesa de negociaciones sin demora. Confían en que una vez reanudadas las negociaciones resulten en la restauración de la democracia, en una solución integral a la grave crisis política, social, económica y humanitaria que afecta al pueblo venezolano, así como en la celebración de elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y transparentes bajo observación internacional creíble. Exhortan a la comunidad internacional a que continúe colaborando activamente en la búsqueda de una solución urgente, pacífica y duradera a la grave crisis que vive este país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, viceministra Londoño. Se toma atenta nota. Ha pedido la palabra la delegación de Nicaragua adelante. Muchas gracias, señor presidente. Esta delegación desea solicitar la inclusión de la siguiente nota al pie de página en el proyecto de resolución denominado Promoción de la Seguridad Hemisférica, un enfoque multidimensional en el punto seis, preocupaciones y desafíos de seguridad regional y especializado. En el acápite A, preocupaciones en materia de seguridad de los estados miembros del SICA. La nota al pie lee de esta manera, en el marco del sistema de la integración centroamericana SICA y de la Comisión de Seguridad de Centroamérica CSC, conforme la normativa que la rige, las decisiones se toman por consenso, entre ello, lo relacionado con el proceso de revisión y actualización de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, ESCA. A la fecha, la Comisión de Seguridad de Centroamérica no ha considerado ni acordado la participación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ni de la Junta Interamericana de Defensa en el proceso de revisión y actualización de dicha estrategia. Muchas gracias, Presidencia. Muchas gracias. Se procederá a tomar nota. Ha solicitado la palabra el embajador Washington Abdala de la Delegación de Uruguay. Embajador, tiene la palabra. La declaración que acaba de dar lectura sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela, nuestros queridos amigos colombianos, si me hace el bien, nos anota en calidad de copatricinadores, suscriptores, igual que el resto de los que allí están. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Se toma nota también de sus comentarios. Como podemos ver, el informe presentado y los documentos recién aprobados demuestran el complejo trabajo que adelantó el Consejo Permanente a lo largo de los últimos meses. Por esta razón, en nombre de la Asamblea General, hago un público reconocimiento a las y los representantes permanentes de los Estados miembros por las invaluables contribuciones al desarrollo de la agenda hemisférica. Un reconocimiento especial a las y los representantes permanentes de Jamaica, Panamá, Antigua y Barbuda, Uruguay, Perú y la República Dominicana por su esfuerzo, dedicación y compromiso en el ejercicio de la presidencia del Consejo Permanente, así como a nuestra colega y amiga la embajadora Elisa Ruiz Díaz, representante permanente del Paraguay, quien presidió los trabajos del Consejo Permanente hasta el día de su sensible fallecimiento. Antes de proceder con el siguiente punto, les recuerdo a las delegaciones que el proyecto de declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas será considerado por la Asamblea General en la cuarta sesión plenaria. A continuación, corresponde escuchar la presentación de la presidenta del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, CIDI, la embajadora Audrey Marks, representante permanente de Jamaica ante la OEA. Embajadora Marks, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman, foreign ministers, colleague prominent representatives, other high-level officials and delegates, good afternoon. Chair, allow me to begin by congratulating your government, the government of Guatemala for hosting of this year's General Assembly and join with others in extending best wishes for a productive meeting. I'm deeply honored to represent the Interamerican Council for Integral Development, CIDI, and to present its annual report, CD slash doc 330 slash 21 rev 1 to this 51st General Assembly, as well as a draft resolution on advancing hemispheric initiatives on integral development, promoting resilience, document CD slash doc 334 slash 21 revision 1. Draft resolution, coordination of volunteers in the hemisphere in response to disasters and the fight against hunger and poverty with White Helmets Initiative, document CD slash 337 slash 21 revision 1, which was presented by the Republic of Argentina with the sponsorship of Antigua and Barbuda, Canada, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, the Dominical Republic, the United States and Uruguay. And draft resolution, draft inter-american business charter, document CD slash doc 338 slash 21 presented by Columbia. Chair, as we gather virtually once again within this August body, we are acutely mindful of the dire challenges facing our region. Reports indicate that in 2020, Latin America and the Caribbean experienced the worst crisis in its recorded history and sharpest economic contraction in the developing world. Data indicates that contraction of investments relative to GDP was greater in Latin America and the Caribbean than in any other developing region. Chair, the numbers for our region are daunting. 44.1 million people are unemployed. Poverty has increased from 185 to 0.5 million to 209 million with extreme poverty increasing by 8 million. These numbers bring into sharp focus the need for us to redouble our work in finding urgent solutions to this crisis or risk seeing the region set back for more than a decade with which most predict. Within the context of the OS, the numbers also indicate that now more than ever, we need to also work within the Inter-American Council for Integral Development. Distinguished Ministers, the issues of development are by nature complex as each of us are at varying places in our journey. What is clear, however, is that by working together to address common challenges, we can accelerate recovery, if only by not reinventing the wheel. Never before has cooperation, collaboration, and partnerships been more urgent and never before has action from the OS been more necessary. We need an all-hands-on-deck approach to this crisis. Allow me to refer to the language of the OS Charter, which states that the Organization of American States, in order to put into practice the principles on which it is founded and to fulfill its regional obligations under the Charter of the United Nations, proclaims to promote by cooperative action their economic, social, and cultural development and to eradicate poverty, which constitutes an obstacle to full democratic development of the peoples of the hemisphere. Chair, this clearly demonstrates the vision of the founders in giving to CIDI a role that underpins the Organization's core purpose and places it at the center of development efforts in the region and by extension its recovery from the pandemic. It is imperative, therefore, that as we chart our path towards recovery from this pandemic, we continue to create enabling environment within the OAS to develop the equitable, prosperous, democratic, and safe societies that our citizens demand. Distinguished ministers, there is no doubt that the pandemic has timed our progress towards the realization of the Sustainable Development Goals and the 2030 Development Agenda. Yet the crisis presents us with an opportunity to rethink and recreate our development models, which have for too long left too many behind. Consider, for example, the new opportunities presented by the new trend in remote work. It means that companies will more aggressively recruit talent globally. New business models have emerged as are the opportunities in digital economy, adoption of automation, artificial intelligence, virtual and augmented reality. Our ability to quickly adapt and to quickly empower people, particularly our young people, to become global citizens capable of embracing these new realities is fundamental to our economic recovery. The Inter-American Council for Integral Development is our vehicle for coherent, focused dialogue and measurable action for work in that regard with its long track record of promoting partnerships for development in the Americas. Under my leadership and that of my esteemed colleague, Ambassador Louis Cordero of Honduras during this period, see the engaged member states on some of the most urgent development issues confronting our region at this time. Climate financing, food security and nutrition, education and human development, national energy transition as an engine for recovery, improving new skills for Industry 4.0 and science for decision-making among others. I'm happy, I'm very happy to usher in a new approach to see the meetings, moving beyond just discussions to action between member states and some of the foremost minds in the world to find concrete solutions and opportunities for cooperation and partnerships. This year, CIDI will host five ministerial and high meetings and meetings of high authorities to date. The 21st meeting of the Inter-American Conference of Ministers of Labor, which was held on the 23rd and 24th of September, hosted by Argentina and which adopted the declaration of Buenos Aires with member states pledging to prioritize action on the future of work, the platform economy, expanding social protection coverage, reinforcing social dialogue and upholding occupational health and safety. The 25th Congress of the Ministers of Tourism, hosted by Paraguay, on October 6th, which adopted the Declaration of Paraguay on rebuilding and restructuring, reconstructing the tourism post-COVID and establishing a framework for action and tourism recovery in the hemisphere. The meeting also launched the Indigenous Tourism Collaborative, a partnership between indigenous tourism leaders across the hemisphere, the United States Bureau of Indian Affairs and the George Washington University Tourism Institute to strengthen the leadership of indigenous communities in the tourism sector. In addition, we had the 12th regular meeting of the Inter-American Committee on Ports, hosted by Argentina, the 11th America's Competitiveness Forum, hosted by Ecuador, and the 7th Inter-American Dialogue of High-Level MSME Authorities, hosted by Chile. Chair, over the past five months, I've witnessed firsthand the capacity of CIDI and the Secretariat for Integral Development, CIDI, to accelerate progress on development in our region, recognizing the diminished fiscal space in which we have to maneuver. CIDI has pursued partnerships with major international and regional actors such as IBM, Amazon, Facebook, the IDB, the GEF, the Swiss Agency for Development Corporation, Internet Societies, the Space Foundation, the U.S. Department of Commerce, and leading academic institutions like Texas NM, University of California, Riverside, University of Chicago, Duke University, and many others, with programs in women's economic empowerment, digital transformation, STEM teacher training, water and sanitation, the commercialization and transfer of technology, digitalization of small businesses, energy transition, and next month, CIDI will launch the first youth academy on transformative technologies in the Americas at the Ministerial on Science and Technology under the Chairmanship of Jamaica. Among these, I hope, in statistics that I discovered during my tenure as chair is the saddest foreign trade information system. It just reached a milestone of 237 million hits in 10 years, a valuable resource for trade officials across our region. Last year, 117,000 teachers were trained on the CIDI's Inter-American Teacher Education Network program. These are just a few of the examples of the contributions the Secretariat and its governing body, CIDI, are making to our region. Time does not permit me to highlight the many activities, programs, and projects of the CIDI and CIDI, and so I am pleased to inform that more information is available in the detailed written report circulated to member states as part of the documents for this meeting. Suffice to say that while a lot of work has been done, there remains much more to do. Our work in pursuit of improving the lives and livelihoods of the people of the region persists. It is challenging work, but seeing the transformative impact we have been able to achieve with limited resources is fulfilling. I extend my appreciation to the chairs of the various city organs for their support of the work carried out this past year. I especially recognize the hard work and dedication of Executive Secretary Kim Osborne and offer my appreciation for her leadership and the commitment of her staff. Their work has enabled this body to implement the mandates of member states and respond to the emerging needs of our people, particularly at this difficult moment in our history. To conclude, Chair, I believe that the overarching challenge for our region is how to rethink, reshape, and reconstruct more resilient societies and economies that can expand opportunities for all. From our indigenous communities to micro, small, and medium enterprises, our creative industries, our farmers and producers and many others within this vast socioeconomic system. We can and we must work together if we truly want to change the socioeconomic course of this region, which we call home. The OSCDE presents us with a unique space for focused action towards our recovery from the pandemic. Let us embrace our shared responsibility within this organization to build a region where we can all be proud to live and work. I thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Ambassador Marks, for your presentation. And through you, we appreciate and congratulate the excellent work done by Citi to continue promoting cooperation between member states to support integral development and especially to contribute to reduce poverty. Thank you again. Thank you. Damos inicio al diálogo de jefes de delegación. Perdón. Tenemos una solicitud de palabra. La delegación de Colombia, viceministra, adelante. Muchas gracias, señor presidente. En nombre del gobierno del presidente Iván Duque, aprovecho esta oportunidad para destacar la adopción de la Carta Empresarial Interamericana, la cual se traduce en uno de los legados en materia de desarrollo integral que esta Asamblea General entrega para una América renovada. Sea esta la oportunidad para recordar que esta iniciativa surgió a partir de la propuesta elevada por el presidente Iván Duque en el marco del decimosegundo foro del sector privado de las Américas celebrado en 2019 con el propósito de promover el rol de la iniciativa privada como motor del desarrollo y del crecimiento económico en la región. Con un documento del estatus político de la Carta, los Estados de las Américas reafirmamos el papel fundamental del sector empresarial para la construcción de entornos estables, democráticos y pacíficos que contribuyan al crecimiento económico y desarrollo sostenible de nuestra región. En el documento que hoy adoptamos, reiteramos la importancia de que los Estados propicien ambientes favorables al emprendimiento, la inversión, la innovación y las economías creativas donde las empresas operen bajo políticas públicas que promuevan la transparencia, la modernización, la ética empresarial, el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social empresarial y la generación de valor compartido. Estamos convencidos que las micro, pequeñas y medianas empresas son agentes catalizadores del desarrollo sostenible y del crecimiento económico de los Estados y por tanto son el eje central de esta carta empresarial. A través de este documento los Estados miembros reafirmamos nuestro compromiso para impulsar políticas y encaminadas a incrementar la productividad y competitividad de las empresas así como su acceso al financiamiento. Tal y como lo propuso Colombia en la Asamblea General de 2019 que se celebró en la ciudad de Medellín, estas iniciativas permiten avanzar en el empeño de innovar para fortalecer el multilateralismo hemisférico, siendo esta carta una muestra indiscutible de la capacidad de la OEA para generar dentro del ámbito interamericano alianzas encaminadas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y construir consensos que promuevan la reactivación de nuestras economías bajo un enfoque renovador y fortalecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viceministra Londoño. A continuación, damos inicio al diálogo de jefes de delegación bajo el lema Por una América Renovada, propuesto por Guatemala para este 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Les recuerdo a las delegaciones que de conformidad con los acuerdos sobre procedimientos que hemos aprobado, se dará la palabra a través de la plataforma CUDO, siguiendo el orden de precedencia que ya ha sido determinado por el sorteo y para aquellas delegaciones que hayan optado por presentar presentaciones pregrabadas con antelación, éstas se proyectarán siguiendo el mismo orden de precedencia. Asimismo, le informa a la sala que las delegaciones de Barbados y Canadá acordaron entre ellas intercambiar su turno en el orden de precedencia, por lo que el turno de la delegación de Canadá irá inmediatamente después de Bahamas y Barbados después de Brasil. Les recuerdo también que las presentaciones no deben exceder de seis minutos por delegación, de modo que el tiempo asignado para este punto de orden del día permita la participación de todas las delegaciones. en ese sentido me es grato ofrecer ahora la palabra al jefe de delegación de Antigua y Barbuda Ambassador Sir Ronald Sanders. You have the floor. Ambassador Sanders, could you please request the floor? Thank you. Ambassador ¿Puedo hablar sobre el señor Sandens? Perfecto, thank you. Mr. Chairman, I regret I'm not quite sure why I'm being asked to speak. I mean, I'm delighted to have the floor, but I'm not sure why. Thank you, Ambassador. We have already started the dialogue between the chief of delegations, and we have determined the order, and you are the first one to speak in the list that we have. Well, in that case, Mr. President, let me take the opportunity, though I did not ask for the floor to speak, but I will do so in the interest of time, sir. Okay, thank you very much, Ambassador. And you will forgive me because I'm going to speak extemporaneously, which means that what you will hear comes from my heart. But I have to first of all say that the last 18 months of our existence as a world community has been very difficult for everyone. But it has been particularly difficult for our hemisphere. We have had a disproportionate number of deaths, and in addition to that, we have had a disproportionate effect upon the economies of our countries. That has happened, Mr. President, particularly in the smaller islands of the Caribbean, where their resources are constrained, where there are remote communities, where they import the inflation of the countries with which they trade. They faced, particularly the tourism-dependent islands, a drop in their unemployment from as much as 50% of the population. As high as 30% of the gross domestic product of those countries disappeared overnight. Right now, we are all struggling. And there has never been a time in the contemporary history of the world in which there has been a greater need for solidarity, for cooperation, and for collaboration. I said so in my opening remarks, Mr. Chairman, and I heard them repeated just now by the distinguished Ambassador of Jamaica, Ambassador Audrey Marks, in presenting the report of the Integral Development Secretariat. These are real problems, and we face them. If we are to come out of this post-COVID period with democratic institutions and democracies still intact, then larger countries in our hemisphere have to understand that smaller countries need help to do so. We are faced with extremely difficult circumstances, and it cannot be business as usual. The restrictions on concessionary finance, which our countries need in order to recover from this catastrophe, must be taken into account. And we are not asking for this because we feel that we are a charity case and that countries must give us their money. We are asking for this because if we do not recover from the economic circumstances in which we are now placed, we will find it difficult to maintain the institutions of democracy to which we are all committed. More than that, with economic decline will come an expansion of poverty, and with poverty will come an increase in unemployment, and with that will come an increase in crime. And that crime will gravitate toward organized crime in areas of money laundering, drug trafficking, all of the global threats with which the world is now faced. But more than that, we will see, too, an expansion in the number of refugees coming from countries which have not had traditional refugees, countries like my own, where people have never left because they are economic refugees. But these circumstances are difficult, and all of us have an obligation to try to stop illegal migration, the hardship that causes refugees to exist. So, Mr. Chairman, while our organization focuses on human rights, democracy, we must also recognize that development is an important pillar of our work. And without attention to that development, we cannot guarantee security. And if we cannot guarantee security, then it becomes a threat to our entire hemisphere. I have nothing further to say than that, Mr. Chairman, except one further word. I would like to thank the Secretary General, Luis Almagro, for the statements he has been making in advocating the need for equitable distribution of vaccines, which is a critical matter to our countries, and also for the remarks that he's made on the threat that climate change poses to our countries. These are very important statements coming from the head of an international institutions. And he has been the first head of an international institution who has spoken up for reparations for the effects of slavery and genocide in our hemisphere. We would like to express our thanks at this General Assembly to him for taking that position. I thank you, Mr. Chair, and I will take up no further time. Thank you. Thank you very much, Ambassador Sanders. We will continue with the alphabetical order that we mentioned earlier. Ahora es el momento. Ofrezco la palabra a la Delegación de Argentina, Su Excelencia, Canciller Santiago Andrés Cafiero. Ahí está. Señor Presidente de la Asamblea General, señor Secretario General, señores jefas y jefes de delegación, señoras y señores delegados, tengo el honor de participar en esta Asamblea General, ocasión propicia para reafirmar nuestra vocación panamericana y nuestro compromiso con los principios fundacionales de esta organización. La pandemia del COVID-19 ha impactado especialmente en nuestra región, visibilizando como nunca antes las desigualdades estructurales de nuestras sociedades e imponiéndonos claros desafíos. Trabajar en el fortalecimiento, de los sistemas de salud, conejen el acceso a las vacunas e insumos médicos, reconstruir nuestras economías, priorizando la recomposición del tejido social a partir de la generación de trabajo digno. La pandemia no solo expuso desigualdades estructurales, también mostró la necesidad de un Estado presente que implemente políticas públicas orientadas a reorganizar la vida social de nuestros pueblos, apuntando a relaciones humanas más justas e igualitarias. Se trata ahora de atender las consecuencias de esta pandemia en términos sanitarios, así como la reconstrucción de la situación económica y social que va de la mano del cuidado de nuestra casa común que es el planeta. En palabras de su santidad, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, necesitamos una solidaridad universal nueva. Debemos recuperar en la OEA la capacidad de consensuar soluciones basadas en el respeto a la soberanía y la igualdad de los Estados miembros. Se ve despejar la triste historia reciente de haberse apartado de sus fundamentos al apoyar la interrupción del orden democrático como sucedió en Bolivia. La ideología, las pasiones o el racismo nublaron el juicio de muchos. La esencia de nuestra organización es la de preservar la cooperación en el marco del respeto y la solidaridad con una apuesta permanente al diálogo. Si esta organización se hubiera mantenido fiel a los principios que rigen sus instrumentos fundacionales no tendríamos que lamentar esta vergonzosa página de nuestra historia. La plena vigencia de la democracia y del Estado de Derecho es la esencia misma de esta organización. Nos compromete a garantizar la elección de los gobernantes mediante celebración periódica de comicios libres y transparentes. Corresponde a cada uno de nosotros la construcción y fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas como lo establece el artículo 3 inciso E de la Carta de Organizaciones de Estados Americanos. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Eso es congruente con el principio de no intervención que está en las raíces mismas de nuestro nacimiento como Estados Americanos y desde entonces constituye una postura invariable en nuestra política exterior. El histórico apego de la Argentina a este principio se refleja en varios hitos de nuestra historia. La doctrina Drago elaborada por quien me precediera hace mucho tiempo en este cargo en los años 1902-1903 consagró la prohibición de la intervención a través de las fuerzas armadas para el cobro de una deuda pública o la doctrina Calvo apuntó a evitar la interrupción judicial extranjera la intervención judicial extranjera en los asuntos internos de un Estado. Asimismo el tratado antibélico Saavedra Lamas canciller argentino y premio Nobel de la Paz reafirmó en 1933 el principio de no intervención en la región. También el protocolo adicional relativo a la no intervención celebrado aquí en Buenos Aires en 1936 declaró inadmisible la intervención en los asuntos internos de los Estados en el marco interamericano. Esto dio lugar al reconocimiento de dicho principio en la propia carta de la organización en su artículo 2 inciso B promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Por otra parte tampoco es válido el recurso a sanciones que terminan vulnerando la estabilidad y la convivencia pacífica de las sociedades. Ellas conducen a que se adopten posturas radicales y solo perjudican el disfrute de los derechos básicos de las poblaciones más vulnerables. Así también quedó fijado en el artículo 20 de la carta de la organización. La experiencia regional registra que la no intervención puede y debe convivir con el diálogo. Así lo demostró el grupo de contadora cuando me dio en la situación prevaleciente en Centroamérica en la década del 80 que amenazaba con desestabilizar a toda la región. Ese proceso fue fundamental para la consolidación de la paz y la democracia en la región mediante el pleno respeto del principio de no intervención en su declaración de 1983 y del acta de la paz y la cooperación en Centroamérica en 1986. Es claro que el respeto a la no intervención acompañada por el diálogo entre nuestros gobiernos no puede ignorar la violación de los derechos humanos en particular los derechos políticos en un contexto de elecciones donde las proscripciones y los presos políticos no tienen lugar. Tampoco podemos pasar por alto el imperativo de preservar las instituciones democráticas en la región tal como nos hemos comprometido al hacerlo en la Carta Democrática Interamericana. La promoción y protección de los derechos humanos desde una concepción integral es para la Argentina una política de Estado. Esto se refleja en nuestra activa participación en el sistema universal y en el sistema interamericano de derechos humanos. Las políticas de memoria, verdad y justicia guían las instituciones de nuestra democracia. Sostenemos los valores de la diversidad y la inclusión y el consecuente compromiso con los derechos de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. La Argentina considera el sistema interamericano de derechos humanos una pieza fundamental de esta organización. Para mi país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un valor especial por su rol crucial en el retorno a la democracia. El haber expuesto su informe de visita en 1979 la sistematicidad y planificación de las violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura cívico-militar argentina comprobando la existencia de desapariciones forzadas. Y es en el marco de este compromiso activo que hemos decidido la presentación de la candidatura de la señora Verónica Gómez a jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señores presidentes, señor secretario general, jefes y jefes de delegación, reafirmo los legítimos y imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales forman parte e integrante del territorio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace más de 188 años. Lamentamos que a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas número 20 barra 65 el Reino Unido persista en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial. Más aún, el Reino Unido ha persistido en acciones de explotación y exploración ilegal y unilateral de los recursos naturales en el área mediante acciones contrarias a la resolución 31 barra 49. También mantiene una injustificada y desmedida presencia militar en la isla. Reafirmamos la firme disposición reafirmamos la plena disposición demostrada por todo gobierno democrático argentino de dar cumplimiento a ese mandato que ratificamos una vez más en esta asamblea. Por eso transmito el agradecimiento del gobierno y del pueblo argentino por el continuo apoyo y solidaridad de los estados miembros de esta organización a la cuestión Malvinas y a esta asamblea que ha decidido continuar examinando esta cuestión en sus sucesivos periodos de sesión hasta su solución definitiva. En conclusión, estamos convencidos de que esta organización debe jugar un rol relevante, recuperando el valor de los principios que se plasman en los instrumentos que la cimientan. Tanto la Carta de la OEA como la Carta Democrática Interamericana como la Carta Social de las Américas apuntan a la solidaridad americana y a la contribución para el progreso a la promoción de la acción cooperativa para el desarrollo económico y a la lucha contra la pobreza que es un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. La organización no debe desviar no debe desviarse de los postulados que la rigen y debe abocarse a redoblar sus esfuerzos para honrarlos más aún en estos tiempos donde se libra una batalla contra una pandemia y sus deplorables consecuencias sociales y económicas. Como expresara el presidente Alberto Fernández al dirigirse a la última Asamblea General de Naciones Unidas de la triple pandemia de la inequidad global el cambio climático y el COVID-19 solo saldremos con liderazgos audaces con ideas innovadoras y proyectos que permitan hacer posible lo que hoy parece una químera. Conforme a las cifras del PNUD la región latinoamericana sigue siendo la segunda más desigual del mundo y los países de América Latina y el Caribe tienen niveles de desigualdad más altos que los de otras regiones con niveles de desarrollo económico similares. Luchar contra la pobreza especialmente contra la pobreza crítica es luchar por la democracia. Entiendo que la igualdad, la equidad y la justicia social son parte esencial de la promoción y consolidación de los sistemas democráticos. En efecto, como señalara la carta social, el desarrollo con equidad fortalece y consolida la democracia. En tanto, ambos son independientes y se refuerzan mutuamente. Es en este camino que debe avanzar esta organización. Finalizo recordando al general Juan Domingo Perón, tres veces presidente de nuestro país, siempre por la vida democrática, en su mensaje a los pueblos del mundo en julio de 1947 cuando expresó que representamos una patria que vive desde su origen los principios de la libertad y que no podrá haber jamás diferendo de cualquier naturaleza que no encuentre en los caminos del derecho y de la justicia el cauce para que la civilización no fracase. Su prédica es de asombrosa vigencia a lo que sucede en nuestros días en la región y a la visión de mi país para encontrar un camino en esta difícil coyuntura. Muchas gracias. Muchas gracias Canciller Cafiero por sus palabras. Recordamos a las delegaciones que en aras de mantener el orden y el tiempo tenemos seis minutos por delegación. I give the floor now to His Excellency Frederick Mitchell from Bahamas. The floor is yours. Thank you, Mr. President, colleague foreign ministers, Secretary General and the Assistant Secretary General, ambassadors and other diplomatic representatives. Mr. President, again. Today's General Assembly marks the second time that the meeting of this organization's principal organ is being held virtually and I therefore want to take this opportunity to thank the government of Guatemala for hosting this General Assembly despite it not being in person. Your hosting during these times of radical uncertainty is a testament to the America's collective ability to respond and adapt to the challenges before us. So thank you very much. The theme of the General Assembly is towards renewal in the Americas and it's especially fitting for my country. It's certainly a time of renewal for the Bahamas. Almost 60 days ago, the Bahamas took to the polls and voted in a new government. Continuing the country's 292-year history of parliamentary democracy, the election was free and fair and resulted in an immediate and peaceful transition to the new administration. Prime Minister the Honorable Philip Davis is committed to further strengthening democracy by pursuing the principles of good governance and transparency in partnership with the Bahamian people. The Davis administration is also committed to creating a greater Bahamian footprint abroad by enhancing our visibility and participation in the international arena. The Prime Minister's Cabinet encompasses not only a variety of political and professional experiences but also includes a record number of women. Despite the change of administration, the organization's pillars of human rights, democracy, integral development and multidimensional security remain of paramount importance to the Bahamas. To the date my... To the Bahamas... All of this, Mr. President, as we begin to emerge from one of the most challenging periods in the history of the Bahamas. Of course, the Bahamas is no stranger to the issue of climate change. The Hurricane Dorian in 2019 was the third most... We were the third most affected country and we experienced hurricanes in 2015, 2016 and 2017. So plainly put, climate change presents an existential threat to the country. Warming oceans will make more intense storms and more Hurricane Dorians. And then, if that were not enough, after Hurricane Dorian, the COVID pandemic 19 struck. And perhaps just as harrowing as the coronavirus is the inability to satisfy the need for vaccines to combat it. We express our gratitude to countries that have contributed vaccines and to the facilitators of and donors to COFAX and we acknowledge that more must be done. The speed at which the coronavirus spread from country to country is proof of the interconnectedness of our world, a world in which there's simply no room for vaccine nationalism. The Bahamas believes, as our forebours did when crafting the charter of the organization, that the OAS has an indispensable role to play in supporting integral development. For many small member states like the Bahamas, the OAS is one of the few global institutions where there is broad accessibility to technical assistance, particularly for development projects. This is why we express our continued support for the Development Corporation Fund, the organization's only source of funding available directly to member states for their national priorities. We are pleased to be recipients of DCF's latest cycle of funding which will complement our pandemic recovery efforts. From issues of climate change to social equality to economic growth, we believe that the OAS has the convening power and the political legitimacy to champion development issues and coordinate purposeful action. Mr. President, we're an island country and the Bahamas is comprised of 700 islands and keys scattered over 100,000 square miles in the Atlantic. This means that infrastructure and services have to be established and maintained on numerous islands are huge tasks that cannot be completed without financial assistance, financing assistance. The complexities of the impacts of environmental, economic, social, and now public health shocks mean that access to affordable development financing will be even more integral to the success of countries like mine. Year after year, this delegation reiterates the need for broadening and modernizing of the development financing indicators used to assess development level and development needs. We have stated and will continue to argue that GDP per capita should not be the primary determinant for international economic assistance or concessional access to development financing. That metric is flawed and does not properly reflect the economic realities of our citizens. So the last two years have laid bare our inherent vulnerabilities as a country, a region, a world. The Bahamas stands firm in its belief in the power of multilateralism to address common challenges. In closing, I recall the words of the Bahamas' first prime minister, Sir Lyndon Pimling, at the 22nd regular session of the General Assembly hosted in my country's capital in 1992. There are myriad problems and obstacles that we have confronted and will continue to face both individually and collectively as we traverse the road that we believe will lead inexorably toward true and lasting democracy and peace and security for the peoples of the Americans. What we therefore do at the national level and what we do in this organization must always hark back to the people from whom we get our mandate and without whose all our efforts will be meaningless. Mr. President, may we strive for our efforts never to be meaningless as we work toward renewal in the Americas. And I thank you very much and I'm happy to rejoin you in this forum. Blessings to you all. Thank you very much, the foreign minister of the Commonwealth of the Bahamas. I just wanted to point out quickly to St. Kitts-Levis, which is asking for the floor that the decision had been made that countries will be allowed to speak alphabetically. That means that St. Kitts-Levis is somewhere down the line of speakers. I apologize for that, but that was the rule that was made. Now, Barbados, which should have been the next speaker, has swapped its place with Canada and on that basis, I give the floor now to the distinguished foreign minister of Canada, Melanie Jolie. You have the floor, minister. Chers collègues, dear colleagues. It is an honor to be with you to this General Assembly. Today is Remembrance Day in Canada and we honor the loss of brave Canadians who defended our values, freedom, and made so many sacrifices. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de souvenir, et on se souvient. As Canada's new foreign affairs minister, I intend to conduct our international affairs with humility and audacity. Humility because Canada recognizes that there's so much work to be done at home and in our hemisphere and we only succeed by working together. And audacity because we must act boldly to end the pandemic, uphold democracy, and tackle climate change, the overarching threat of our times. The pandemic has upended our lives and led to great losses. It has also exacerbated fundamental fault lines and challenges in our society, undermining our ability to make progress. But there is a way forward and now is the time to act. Canada will continue to stand with its atmospheric partners. We have already donated over 57 million to the Pan-American Health Organization for vulnerable populations throughout the hemisphere and we have donated more than 2.4 million vaccine doses in the region bilaterally and through COVAX. Moving forward, recovery is an opportunity not just to go back to normal but really to do better. Les droits humains sont au cœur de notre société et de notre engagement dans la région. Collectivement, nous devons défendre les droits humains et bien entendu, les femmes et filles, peuples, autochtones, personnes LGBTQ2, personnes d'artisanat et saines, mineures ethniques et religieuses. dans tout ce que nous faisons, nous devons travailler en partenariat avec les peuples autochtones vers la récompense. So, I'm sorry, translation is actually over what I'm saying when I speak in French. So, I don't know whether somebody can take care of that. You have to turn off your, go to original audio in your interpretation. Thank you so much. Done. So, I can continue and make sure that we can speak in both official languages of Canada. Donc, le phénomène du travail des proches aidants, très souvent non rémunérés, est exacerbé durant la pandémie. La pandémie a perturbé l'accès aux services de santé sexuelle et reproductif. Elle a bien entendu fait reculer d'une décennie la participation des femmes au marché du travail. Le leadership et l'engagement des femmes améliorent fondamentalement le développement démocratique, social et économique de nos milieux et sont essentiels à la reprise. Dans tout ce que nous faisons, nous devons travailler en partenariat avec les peuples autochtones vers la réconciliation, le développement économique et durable. Nous avons le devoir d'offrir des opportunités économiques à tous. Nous pouvons y parvenir et l'inclusion est fondamentale à nos actions. 20 years ago, our nation's committed to the Inter-American Democratic Charter. It was a groundbreaking vision anchored in the principles of democracy. 20 years later, we should acknowledge the progress made, as well as the significant challenges that remain. We must reaffirm our shared commitment to this democratic vision. As governments, our first role must be to build our citizens' trust in governance institutions that are meant to protect them and uphold their rights. We must boldly act and have the chance to generally listen and respond to the needs of all our citizens. We must seize this chance to regain their trust and emerge stronger. At the same time, and to be clear, we're seeing growing trends in our neighbourhood. Canada is deeply troubled by what just happened in Nicaragua. These were not free and fair elections. By imprisoning opposition leaders, journalists, and civil society members, the regime of Daniel Ortega has taken Nicaragua out of the family of democracies in the hemisphere. We cannot stand by and watch. We must act. Here, collectively among the organization of American states. Nicaraguan want a just democratic future. Canada stands strongly with them and we call on all OAS members to join us. Similarly, Venezuela shows us what happened when democracy is denied, the rule of law is abandoned, and human rights are violated. Canada is very concerned about the plight of Venezuelans, both inside and outside of the country. We're committed to international efforts to ensure they receive the assistance they need. We strongly support the Norway-mediated negotiation process and encourage the de facto government to return to the table. Canada is also concerned about the challenging security situation in Haiti. And we are committed to a stable, prosperous, and secure Haiti. We are concerned about the situation that prevails in Haiti and we are here to support the prosperity and security of the Haitians themselves. As OOS members, we must support inclusive political dialogue that is acceptable to many stakeholders, political actors, private sector and civil society. And finally, we must join our forces to attack the cause and the consequences of climate change. This is the biggest threat to our region and the planet. We already feel the effects and we know that the Caribbean partners are particularly with you. leaders met recently at COP26 to accelerate action on climate change. We were pleased to recently announce a doubling of our contribution to climate finance to $5.3 billion over five years. Regionally, Canada has contributed $7.5 million to the Global Commission on Adaptation, which we co-convened with Mexico. The path to pandemic recovery is a long one. Canada remains committed to work constructively with our OOS partners. Let us work together to achieve renewal in the Americas. The OOS is greater than the sum of its parts and we're stronger together. Merci, thank you, gracias, obrigada, and thank you also for anybody that has helped me to deal with the technical issues. Thank you. Thank you. Your Excellency Minister Jolie from Canada. La representación de Nicaragua ha pedido la palabra. Entenderíamos que sería por una alusión. Hemos establecido un orden en el listado el cual agradeceremos poder mantener y vamos a garantizar el derecho de réplica para el final para mantener y continuar con el orden establecido si nos parece muy bien la delegación de Nicaragua y así poder continuar. Procedemos en este momento a dar la palabra to the chief of delegation of Belize His Excellency Eamon Corny. Thank you very much Mr. President. Fellow Foreign Ministers, Secretary General, Assistant Secretary General, Ladies and Gentlemen, Greetings. This General Assembly with the benefit of technology meets separately but connected by the Internet. This is perhaps fitting. Why? Because the theme for the General Assembly is Towards Renewal in the Americas. Implicit in this theme is that all is not well in the Americas and that renewal is required. Indeed, Mr. Chairman, all is not well. In 1948 when the OAS charter was signed, the countries of the hemisphere then committed to noble objectives. The charter's preamble states that the signatories were convinced that the historic mission of America is to offer people a land of liberty and a favorable environment for the development of their personality and the realization of their aspirations. The primary goal of the historic mission was the desire of the American peoples to live together in peace and through their mutual understanding and respect for the sovereignty of each one to provide for the betterment of all in independence, in equality and under law. That grand mission remains the same 73 years later. This ambitious objective to build a just America imbues our hearts and minds and binds us together as we work in joint enterprise. As we seek renewal, we must be guided by the eight essential purposes settled in Article 2 of the Charter. To do otherwise would be to betray our peoples. Twenty years after the adoption of the Inter-American Democratic Charter, democracy appears to be in retreat across our hemisphere. In the oldest democracies and the youngest, the fires of populism and authoritarianism burn bright. Geopolitical tensions have undermined cooperation. The pursuit of hegemonic objectives has led to isolation, humanitarian crises, and hardship, not just for governments but also for millions of people in our hemisphere. The willingness to readily set aside norms and principles of international law has caused deep distrust and divisions. Mr. President, can we sincerely seek to audit elections and pronounce unlegitimacy of governments when we tolerate within this meeting the farce of an unelected imposter representing no country? At this difficult time, our hemisphere will remain divided unless we are guided by the charter, which enjoins all of us to promote and consolidate representative democracy with due respect for the principle of non intervention. As we work to resolve the democratic challenges, we will only find lasting solutions if we give life to this article of faith. Colleagues, the facts on COVID-19 are gruesome. According to PAHO, 2.3 million citizens in the Americas have died. That is 25% of the worldwide total. Of the 250 million cases worldwide, 94.4 million have been confirmed in the Americas. That is 20% of the worldwide total. PAHO reports that only 44% of us are fully vaccinated. That's less than half our citizens. Some countries have achieved herd immunity with 75% of their populations fully vaccinated, whereas others have not yet been able to vaccinate 20% of their populations. Against this dismal picture, we must juxtapose the continued vaccine hoarding and inequitable distribution of vaccines. It is regrettable that even today member states of the OAS continue to hoard vaccines. The World Health Organization has said, and I quote, this is not just unfair, it is not just immoral, it is prolonging the pandemic, and it is resulting in people dying. End of quote. We are compelled, Mr. President, to remind ourselves that our charter proclaims as an essential purpose of our sullen commitment to promote by cooperative action our economic, social, and cultural development. We must, as an absolute imperative, renew this enduring obligation of cooperative action and act on it in the name of vaccine justice. Too many have died who should have lived. Where, we ask, is our moral duty to humanity. The concatenation of COVID-19 and the devastating impacts of climate change has produced unprecedented socioeconomic crisis. ECLAC has warned us in stark language, as the pandemic spreads across the region, its nature as a health, economic, and social crisis is increasingly evident. The extent and duration of its effects, although still too uncertain to quantify, are becoming clearer. It will result in the region's worst economic and social crisis in decades, with damaging effects on employment, the fight against poverty, and the reduction of inequality. End of quote. This is compounded by the continuing impact of climate change. Many of our nations are deeply indebted. Why? Because much of the need, much of us need to constantly rebuild and repair vital infrastructure after annual weather phenomena made more destructive by climate change. Colleagues, there are economies, societies, and specific socioeconomic groups within the region whose production structures and consumption patterns leave a large carbon footprint, and others that are highly vulnerable to all sorts of adverse impacts of climate change. This situation is undermining the foundations of the region's economic buoyancy and social cohesion. Mr. President, there is no mystery. The science is clear. The actions to be taken, the measures to be urgently implemented, are well known. But our representatives are huddled in Glasgow in the waning hours of COP26. They are confronted with a historic choice to allow the planet to continue its slow death or to take decisive action to save it. regrettably, it seems that Belizeans and others will be condemned to live with more frequent and stronger hurricanes and floods, longer droughts, a continued rise of the sea levels, the slow death of our World Heritage Belize Barrier Reef, more ferocious fires in our carbon sequestering forests, lack of access to affordable financing or compensation for loss and damage to our environment. Mr. President, simply put, this is environmental terrorism, a crime against the environment for which we must be compensated. We ask ourselves, why must there be a renewal of the Americas? Well, the facts speak loudly to all who want to listen. The hemisphere's economies are expected to decline by 7.7% of GDP. The extreme poverty rate is 12.5% and the poverty rate is a dismal 33.7%. It is estimated that the total number of poor people rose to 209 million at the end of 2020, 22 million more than in 2019. Of that total, 78 million people found themselves living in extreme poverty, 8 million more than in 2019. Colleagues, the urgency and depth of the human crisis demands solidarity. We call on the OAS to lead. The OAS must design and implement transformative and catalytic initiatives to address climate change in the Americas. We must do this together. We need the OAS to orient its development programming more effectively to scaling climate adaptation projects in the hemisphere. If we fail, we will see an inevitable increase in migration. People are moving to avoid poverty and crime, to escape political instability and weather-related disasters. They seek to satisfy their basic needs and to live in peace. These are basic human rights, but for far too many elusive hopes. Mr. President, we cannot afford to forget that our charter commits us irreversibly to eradicate extreme poverty, which constitutes an obstacle to the full democratic development of the peoples of the hemisphere. To achieve this, we must have the universal adoption of a new multi-vulnerability development index. There is no doubt that the OAS is doing good works. Belize salutes the OAS secretariat and the friends of Belize and Guatemala for their continued support to the process that will lead to a peaceful settlement of the referendum. But the OAS must do more. In seeking to execute its mandate as the guardian of democracy in the hemisphere, the OAS should focus its attention on supporting healthy and vibrant democracies. We must consolidate democratic frameworks to enhance transparency and accountability and fight corruption. We must leverage hemispheric cooperation and collaboration to support all governments in pursuing their development agendas. We must collectively catalyze hemispheric solutions to the challenges which we all face, such as migration and climate change. Mr. President, the people of Belize, indeed the people of the Americas, from alert Canada in the extreme north to Ushuaia, Argentina in the extreme south, have faith that the OAS can deliver on the promise of a better tomorrow. Let us truly commit to our chosen theme, toward renewal in the Americas. I thank you. Thank you very much, Minister Courtney. La delegación de Nicaragua ha solicitado la palabra. Por favor, tiene usted la palabra. Nicaragua debe rechazar las falsas declaraciones de la delegada de Canadá, en la que se atreve a cuestionar las elecciones libres, pacíficas y transparentes celebradas el pasado 7 de noviembre, y en la que pretende violar los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense y de los casi tres millones que ejercieron con dignidad y soberanía su derecho. Mientras Canadá pretende violentar la soberanía nacional de Nicaragua y desconocer la democracia, en nuestro país, el mundo entero ha contemplado estupefactos los hallazgos de tumbas sin marcar de niños y niñas indígenas en ese país. Se estima que entre 1883 y 1996, más de 150 mil niños y niñas indígenas fueron separadas de sus familias y enviados a reformatorios gubernamentales, donde sufrieron todo tipo de abuso físico y sexual, tortura y hasta asesinatos. ¿Podrá haber democracia sin la participación plena de los pueblos originarios? ¿Podrá haber democracia sin justicia para tantas familias y comunidades indígenas? Señor presidente, Nicaragua se respeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Si están ustedes de acuerdo, solamente para continuar con el orden y garantizar el derecho de réplica, dejaremos un espacio al final para poder dejar el derecho de réplica a todas las alusiones que se hagan. Así podemos continuar con el proceso. Si está muy bien, muy agradecido. A continuación, procedemos a darle la palabra al jefe de delegación de Bolivia, su excelencia, Rogelio Maita Maita. Adelante. Gracias, presidente. Canciller de Guatemala, Pedro Brolo Vila. Cancilleres, embajadores, embajadoras, representantes permanentes, representantes de los países observadores, a nombre del pueblo boliviano y del gobierno liderado por el presidente Luis Arce Catacora, les expreso un fraternal saludo para todos los pueblos y gobiernos de nuestro misterio. hoy nos encontramos reunidos durante esta asamblea general para fijar orientaciones y objetivos para afrontar las preocupaciones de nuestra región. Y en esta intervención quiero llamarles a reflexionar sobre el sentido de la organización de estados americanos, pensar sobre si cumple efectivamente sus propósitos y principios. la verdad a nosotros esa reflexión nos deja un sin sabor, como que la OEA no estuvo ni está en los temas de preocupación central de nuestro continente. El futuro es siempre incierto, no obstante, en determinados momentos se ve con esperanza y en otros oscuros y desalentadores. La incertidumbre es la marca triste de este tiempo. Hay incertidumbre porque como humanidad tuvimos la capacidad científica para desarrollar varias vacunas contra el COVID-19, pero no la tuvimos para vacunar al 70% de la población del mundo que sabemos se requiere para lograr la inmunidad de remanio. Ahora no sabemos cómo evolucionará la pandemia, tampoco si requeriremos vacunas periódicas o no, ni siquiera tenemos claro si las vacunas llegarán a quienes aún no accedieron a estas. La pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad de los organismos multilaterales para hacer frente a una crisis sanitaria como la que sufrimos. En medio de esta, entre el temor y las necesidades, se hicieron astillas los postulados de solidaridad, cooperación y hasta de humanidad. Se impusieron el individualismo y el egoísmo, implantándose en los hechos la política de sálvese quien pueda, la cruel selección de la sobrevivencia del más fuerte, del más rico. Al enfrentar la pandemia, no primó la solidaridad que se expresa en los discursos, sino los intereses de un sistema económico que privilegia la ganancia y el lucro antes que la salud. Un sistema ciego que no comprende que la vida y la salud son derechos humanos esenciales y que para resguardarlos es ineludible tomar medidas excepcionales, como liberar las patentes de vacunas y medicamentos. En foros de todo tipo se repite una y otra vez, si no se salvan todos, no se salva nadie. Contradictoriamente, no se toman determinaciones para elevar la capacidad de producción de vacunas y se encara el proceso de vacunación global que se requiere. Mientras tanto, el COVID-19 suma nuevas variantes. Hoy existe incertidumbre porque la crisis sanitaria que provocó la pandemia impactó en nuestras economías, aumentó el desempleo, amplió la brecha entre ricos y progres, profundizó las desigualdades de género, deterioró los índices de pobreza y pobreza extremo, frenó el desarrollo económico y por ende se redujo la capacidad de acción de los estados para atender los objetivos de desarrollo sostenible, tanto desde una visión fiscal financiera como de una visión de gobernanza local y global. De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial a nivel global, entre 88 y 115 millones de personas fueron desplazadas a la pobreza extrema solo entre 2019 y 2020, lo que marca un alarmante cambio de tendencia. Mientras que la población mundial que vive en condiciones de subalimentación se incrementó en al menos 118 millones de personas. Por su parte, la OIT estima que hasta 2022 el desempleo global afectará al menos a 205 millones de nuevas personas, principalmente en países de renta baja o media. Hay incertidumbre también porque la crisis climática amenaza hoy la integridad y la vida de la madre de Dios y de quienes somos parte de ella. Mientras los compromisos internacionales por bajar la emisión de carbono se han incumplido uno tras otro. El más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático confirma lo que advertimos hace más de 10 años, sin cambios inmediatos y profundos en los sistemas productivos mundiales, superaremos los 2 grados centígrados mucho antes de la mitad de este año. Los desalentadores niveles de reducción de emisiones observados y proyectados hasta el momento demuestran que los países que tienen los medios para cambiar sus patrones de producción y consumo no tienen la voluntad política para hacerlo. Y los que nos hemos planteado metas ambiciosas no hemos recibido los medios de implementación comprometidos en el Acuerdo de París para alcanzar. Pareciera que los deudores climáticos históricos quieren que pensemos en un futuro cada vez más distante para evitar discutir las promesas incumplidas a los países en desarrollo sobre financiamiento, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades. Presidente, en noviembre de 2019 en Bolivia sufrimos una abrupta ruptura del orden constitucional en medio de una severa crisis política. Una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional asumió un gobierno de facto basado en el uso de la fuerza, consolidándose en base a la violencia. En esta crisis, una misión de observación electoral y otra de auditoría de esta OEA y el mismo secretario general tuvieron un rol gravitante, inadecuado, por decirlo menos. No podemos dejar de apuntar esta nuestra verdad y no dejaremos de hacerlo, porque el precio que tuvo que pagar nuestro pueblo fue en vidas y heridas que no podemos olvidar. Para esta organización de Estados americanos, es como si todos estos problemas centrales y cruciales de nuestros pueblos estuviesen lejanos, como si no fuesen problemas, que si no fuese mejor enfrentarlos unidos como comunidad americana. Aquí en Bolivia, pensamos que es imprescindible reflexionar sobre el sentido y la efectividad de esta OEA. Creemos firmemente que es buen tiempo para repensarla y hacerla más a la imagen y semejanza de las necesidades que tienen nuestros pueblos en este momento. Consideramos que ahora más que antes debemos trabajar en una agenda en base a los desafíos comunes de los estados, guiada por el multilateralismo, el respeto a los principios de soberanía e independencia de los estados, la no injerencia en los asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos, sin exclusión, el convencimiento que todo pueblo tiene derecho a construir su propio sistema político, económico y social, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales, en un ambiente de paz, democracia y respeto a los derechos humanos. Presidente, en este escenario, ante esta comunidad de países, Bolivia reafirma su derecho irrenunciable a obtener una salida libre, soberana y útil al océano pacífico. Mediante el diálogo y la concertación con la República de Chile, de acuerdo a lo determinado por la Corte Internacional de Justicia, en su fallo de 1 de octubre de 2018, que instó a que Chile y Bolivia sigan trabajando en aras de la solución significativa del problema. Presidente, la responsabilidad de nuestra generación es entregar a la siguiente en su mundo más justo y seguro, más equitativo y humano, más solidario y sustentable, en base de una visión de esperanza. Y está claro que sólo lo conseguiremos teniendo el valor para encontrar respuestas más allá de lo que existe y trabajando juntos como comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro Perío Rogelio. A continuación, dejo en el uso de la palabra al jefe de delegación de Brasil, su excelencia, Carlos Alberto Franco Franza. Adelante. Está en mi micrófono, ministro. No, todavía está en mi micrófono, ministro. Querido ministro, ¿tiene apagado, tienes apagado el micrófono? No, seguimos sin escucharlo. Ministro. No. Si puede refrescar la página y solicitar la palabra nuevamente, por favor. Gracias. 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 Aprovecho mientras tanto para indicar que dado que tenemos otra actividad a la programada para la 1.30, esta presentación de parte de Brasil será la última que vamos a hacer y regresaremos a las 4 de la tarde para continuar con la lista de oradores pendientes. ¿Tenemos conexión ya con la delegación de Brasil? Sí, acabo de entrar nuevamente. No, aún no lo escuchamos. No, no se escucha. Tal vez tenga que trocar en los settings el micrófono, en el botón de settings. ¿Se escucha ahora, no? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Bueno, muy gracias por la paciencia. Las sesiones virtuales tienen estos problemas, ¿no? Bueno, muy bien. Pero yo quería iniciar cumprimentando mi amigo, ministro Pedro Brollo, chanceler de Guatemala, a quien yo cumprimento por la elección para presidir este 51º periodo ordinario de sesiones de Assemblía General de la Organización de Estados Americanos. Cumprimento a las señoras y señores ministros, en especial al señor secretario-geral de la OEA, Dr. Luis Almagro, al señor secretario-geral adjunto, Néstor Méndez, a señoras y señores. En nombre del Brasil, agradezco al gobierno de Guatemala por el excelente trabajo realizado conjuntamente con la secretaria-geral de la OEA, en la organización de esta Assemblía General, casi inteiramente virtual, como en 2020, aún como resultado de la pandemia. Agradezco también al ministro Pedro Brollo y su equipo por la escolha del tema de esta Assemblía. Es difícil imaginar conceito mejor que el de renovación para expresar las tarefas comunes y los múltiples desafíos compartidos que tenemos por la frente. Si, en el inicio de la pandemia, la tendencia fue la de buscar por soluciones nacionarias, isoladas e independientes, pienso que hoy ya está claro que tenemos que trabajar juntos para superar las dificultades adicionales decorrentes de la crisis sanitaria. Crise que creó nuevos obstáculos al desarrollo sustentable en nuestro continente. Para el Brasil, la cooperación será más útil y eficaz si soubernos elegir las instancias y los instrumentos adecuados para lidar con las diferentes tarefas con las cuales nos enfrentamos. En el caso de la OEA, la especialización y las áreas de excelencia están muy claras. No existe, en el hemisferio, otra organización dotada de recursos humanos y materiales necesarios para actuar en la defensa y promoción de la democracia representativa, de los derechos humanos, de la seguridad multidimensional y del desarrollo integral. Por ese motivo, tenemos que garantir el respeto a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, cujo 20º aniversario comemoramos en septiembre pasado. Esto se torna aún más necesario cuando verificamos que continuamos enfrentando velas ameasas a la orden democrática, así como nuevos ataques a los valores y objetivos de la OEA. Caberá a nosotros, Estados-membros, reiterar la vigencia de esta organización y dejar claro que las supuestas alternativas a ella nada más son que tentativas de desvaziar sus principios y objetivos basilares. Por esa razón, yo cumprimento el secretario-geral Luis Almagro por su corajosa gestión a frente de la secretaria-geral de la OEA. Saiba, ministro, que continuará contando con el Brasil en defensa de los principios y valores que nos son caros. Señor presidente Pedro Brobo, La situación en Venezuela sintetiza, de cierta forma, algunos de los principales desafíos que enfrentamos en nuestra región. La superación de la crisis multidimensional venezuelana, que suscita los imperativos de la reconstrucción de la democracia, de la restauración del Estado de Derecho, de la respeito a los derechos humanos, de la protección social y de la desmantelación de redes criminosas, continúa siendo elemento essencial para la estabilidad de todo el hemisferio. Enquanto no hubiera una solución para la cuestión venezuelana, seguiremos enfrentando la mayor crisis migratoria vivida en la región. Hoy, ya son casi 6 millones de migrantes y refugiados que dejaron su país. Por medio de la operación acolhida, el Brasil seguirá empenado en ofrecer oportunidades de integração social e inserción económica a los venezuelanos que cruzan la frontera con mi país. Neste difícil escenario, el Brasil saúda los esfuerzos del presidente encarregado Juan Guaidó y de las fuerzas democráticas que lo acompañan para buscar la redemocratización del país en el marco de negociaciones legítimas y representativas. No entanto, es necesario que Nicolás Maduro demostra de buena fe en el ámbito del proceso negociador. Para el Brasil, las elecciones regionales y municipales de 21 de novembro serán cruciadas para avaliar la credibilidad de este esfuerzo. A luz de los principios de la Carta Democrática Interamericana, instamos las autoridades electorales a garantir un proceso electoral libre, justo y transparente, que sea reconocido como tal por la oposición y por los observadores internacionales, y cujos resultados sean plenamente respetados. Trata-se de importante paso para futuras elecciones presidenciarias, que abrirán camino para la restauración de la democracia en Venezuela y su retorno al camino del desarrollo económico y de la estabilidad. Señor presidente, si Venezuela es el caso más paradigmático de lo que está errado y que necesita ser consertado en nuestra región, hay otras situaciones que merecen nuestra atención. Como siempre, nadie busca ingerencia en asuntos domésticos. Lo que se busca es el respeto a los principios que pactuamos voluntariamente, en beneficio común y en prol de la estabilidad, de la estabilidad, de la estabilidad y de la democracia en nuestra región. Aquí no caben dos pesos y dos medidas, ni exclusiones puntuales. Señor presidente Pedro Brollo, una de las contribuciones más claras y significativas de la OEA al fortalecimiento de la democracia en nuestra región, se da por medio de las missiones de observación eleitoral. Trata-se de un instrumento fundamental de garantía del pleno derecho al voto y de aperfeiçoamiento de instituciones eleitorales. Nese sentido, el Brasil reitera su apoyo al mecanismo y rejeita cualquier tentativa de desqualificá-lo. Yo aproveito para indicar que el Brasil deberá hacer, en breve, nueva doación de recursos para el Fundo Voluntario de las Missiones, objeto de ley ya sancionada por el presidente Jair Bolsonaro. Como demostración adicional de nuestro compromiso con los trabajos de la OEA, en prol de la institucionalidad democrática en las Américas, el Brasil presentó candidato a la Corte Interamericana de Direitos Humanos. Candidato este que reúne todas las cualidades para realizar el trabajo esperado por nuestros países, de forma isenta y comprometida con el bien común. Espero que, após la escolha de nuevos miembros de la Corte por esta Asambleía General, el Sistema Interamericano de Direitos Humanos pueda contar con la competente colaboración del Dr. Rodrigo Mudrovich. Sr. Presidente, a minha insistencia nos temas que considero núcleo duro, o coração da OEA, no significa que esqueci de otros importantes puntos de la agenda de esta Asambleía General y del trabajo de la organización. Como dije en el principio de mi intervención, sabemos hoy que las soluciones para nuestros desafíos passan necesariamente por respuestas conjuntas. A pandemia da COVID-19 demostró a necesidad de asegurar acceso universal e equitativo a vacinas, medicamentos y a otros suprimentos médicos y hospitalarios. Si el mayor desafío en relación a pandemia en el año de 2020 fue la inexistencia de vacinas, el mayor problema en este año de 2021 tiene sido la distribución desigual de los imunizantes en las Américas. La solidariedad hemisferica debe ser demostrada en el mayor acceso de los estados-membros de la OEA a vacinas. Contamos también con el trabajo fundamental de la Organización Panamericana de Saúde para alcanzar este objetivo. Está cada vez más claro para mí que el desarrollo de una Diplomacia de Saúde será un importante legado que dejaremos a sociedades del hemisferio. Además, debemos discutir formas de repensar y reconstruir nuestras economías en beneficio del conjunto de nuestras sociedades y del desarrollo sustentable de nuestros países. Cabe aquí una visión hemisferica que ha sido escasca hasta el momento. No basta insistir en manifestaciones claras de problemas estructurales que fueron agravados por la pandemia, tales como los creyentes fluxos de inmigrantes buscando una vida mejor. Es necesario encontrar soluciones para las causas profundas que llevan a estos fenómenos. Y esto pasa necesariamente por la creación de nuevas oportunidades en la forma de investimiento y en la forma de comercio. Oportunidades que crean nuevas cadenas de valor, llevando en cuenta los desafíos y oportunidades del desarrollo sustentable y de la brecha tecnológica. El Brasil espera que discussiones sobre estos y otros de gran relevancia para nuestros países ganhem fuerza en la 9ª cúpula de las Américas. Entendo ser ese el sentido del llamado de Guatemala por renovación. El Brasil considera que la actuación fortalecida de la OEA es esencial para este proyecto y reitero su firme disposición de contribuir para que juntos podamos alcanzar nuestros objetivos. Señor presidente Pedro Brunos, señor secretario-geral de OEA, muy muy obrigado. Muchísimas gracias ministro y amigo Carlos Alberto Franza por su mensaje. En horas del tiempo de contar con su acuerdo me permito sugerir que esta sesión plenaria tome nota de las interesantes exposiciones de los jefes de delegación. Las mismas quedarán registradas en el acta correspondiente. Procederemos entonces al retiro, a un receso y a regresar a las 4 pm. Le recordamos que a las 2 pm tenemos el retiro y que estarán únicamente presentes los que formen parte del listado del retiro. Así que nos vemos a las 4 pm. Muchas gracias.